Estamos celebrando hoy el Día del Periodista Turístico, quienes cumplen con el importante papel de mostrarnos cada rincón de México. La creación de esta celebración nos enseña el rol y la valorización de las zonas turísticas, culturales y gastronómicas de las regiones. Y nos enorgullece tener en las filas de Televisa Monterrey a nuestro periodista turístico con más de 43 años de trayectoria, Eduardo Alvarado, quien ha mantenido la esencia de mostrar no solo los bellos paisajes y la gastronomía de nuestro estado, sino a nivel nacional en el programa Reportajes de Alvarado. Teniendo siempre en cada uno de ellos el toque que su padre, don Horacio Alvarado, nos mostró desde sus inicios. Para Televisa Espectáculos, Danae Bautista y Tania Carranza.